Dada toda esta situación de conflictos que padecí en diciembre y que ahora nuevamente estoy padeciendo, indudablemente uno debe hacer una autocrítica y debe plantearse que hay cosas que no funcionan del todo correctamente y que uno, más allá de las intenciones, indudablemente que tiene errores de estrategia, es demasiado impulsor de cambios, demasiado rápido, no contempla algunas situaciones de ceder contra determinados intereses sectoriales. Yo hago una autocrítica y digo, bueno, hay dificultades. Sí digo que nunca le he faltado el respeto a nadie, que siento que en diciembre fui muy agraviado y que siento que ahora estoy siendo agraviado también. Yo he decidido dar un paso al costado. Repito, porque de todos lados o de otros lados me dicen, no, pero en este momento no, mirá el momento, que después, que van a entender, que la gente no entiende. Yo creo que la gente entiende, que la gente sabe ver. Repito que todo lo expresado el viernes en los medios de comunicación no cambió y que es la verdad. Pero también entiendo que va a ser muy difícil para la salud de Trenquelauken no poder contar con el apoyo de toda una institución o, no de toda, es decir, en todos los lugares de trabajo siempre hay un grupo de gente que entrega mucho más de lo que tiene que entregar, un grupo intermedio que hace lo que le corresponde con responsabilidad y no mucho más, porque eso implica determinados riesgos o determinados conflictos, y otro grupo que busca sacar provecho de determinadas situaciones. En este marco, la verdad que yo siento que estoy con un grado de exposición muy importante y voy a, ya le avisé al Intendente y estoy renunciando a la Secretaría de Salud. En diciembre yo era un maltratador compulsivo y ustedes, yo creo que nunca en ninguna nota he maltratado a nadie, ni le he faltado el respeto, entiendo a nadie. Hoy por hoy vuelve en cierta medida a pasar lo mismo. Hay un caso y sobre este caso hay campanas, hay versiones, pasa esto, pasa aquello. Mi familia tiene que ver notas donde soy agraviado. Y la verdad, yo creo que he entregado mucho y cuando me involucré en esto me involucré con un concepto de poder devolverle a la comunidad gran parte de lo que me dio y esa siempre fue la intención y siempre fue el objetivo. Para entrar, nunca acomodé los horarios del municipio a mi tarea privada. Rescindí mis trabajos, seguí con mi consultorio por la tarde y entendí la función pública como única. Y con esa responsabilidad siempre la ejercí. Creo que siempre que he hablado con ustedes, uno es respetuoso, uno tiene paz cuando habla, pero firme en sus convicciones. Yo no los llamaría a ustedes, yo ya hablé con el intendente. ¿Cómo lo tomo el intendente? Bueno, eso, digamos, yo tienen que hablar con el intendente. ¿Le aceptó la denuncia, doctor? El intendente siempre, a ver, yo tengo una relación muy afectuosa con el intendente, yo por lo menos por mi parte, una persona, yo soy nuevo, tengo 40 años, no había Secretaría de Salud en Trenquelauken, había una figura preponderante que era el doctor Barracha y siempre él me ha orientado y ha corregido la gran parte de dificultades que por ahí, tengo dificultades, probablemente estas cuestiones de estrategia, y él siempre ha estado corrigiendo las otras, las que por ahí no se han visto.